Hola, bueno, ya estoy otra vez aquí. Es que necesito decirlo. Como habéis visto, empecé a tomar Herbalife y gracias a Dios me ha ido maravillosamente bien. Estoy ayudando a gente, estoy haciendo algo que me gusta, que siempre me ha gustado. No sé por qué, se ve que lo llevo dentro. Ayudar a la gente, pero desde bien pequeña me ha gustado ayudar a la gente. Yo viendo que yo pueda hacer a la gente feliz, a mí eso me aporta muchísimo, muchísimo como persona. Me toca muy en el interior. Entonces siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y a raíz de yo querer adelgazar unos cuantos kilos, vi que tenía la oportunidad de ayudar a más gente con esto. Porque, por desgracia, hay mucha gente que no se quiere tal cual es. Entonces no se quiere, no quiere, no se quiere, no quiere su cuerpo, no quiere, no se quiere. Sin más. Entonces me da mucha pena porque realmente se le puede ayudar a esa gente. Se le puede ayudar a conseguir sus metas. Porque yo, desde que he empezado, he visto casos alucinantes que lo han conseguido y los puedo mostrar. De hecho, si os ponéis en mi Instagram, pilatesmoneygeart, lo vais a ver, que hoy por hoy son amigas y las quiero un montón. Entonces, claro, me hace de pensar porque yo realmente no soy una persona obesa, ni mucho menos. Solamente que quería perder unos 5 kilitos porque, bueno, voy cara a la menopausia, la verdad sea dicha. Tengo 45 años y quería perder esos kilitos. Quería sentirme mejor. Pero me ha aportado tanto porque conseguí mi meta, pero a raíz de eso investigué mucho, fui a eventos, me formé y vi que se lo podía dar a mi hijo, que tiene una cardiopatía, como ya sabéis, severa. ¿Vale? Tiene problemas de nutrición. Se me apoyó y me dijo la pediatra que se lo podía dar perfectamente. O sea, estoy súper respaldada con el producto, ¿vale? Y, de hecho, el doctor, uno de los doctores en España es el doctor Julián Álvarez, que podéis buscar información de él. Y tiene un currículum muy, muy, muy amplio, perdón, a nivel nacional e internacional. Y, de hecho, lleva deportistas de élite. Y os lo vengo a decir porque hay un premio Nobel en la empresa, como os dije ayer en el otro vídeo. Pero, claro, anoche lo estuve pensando. Digo, qué lástima. Bueno, lo estoy pensando desde el primer día, la verdad. Desde el primer día que yo vi el resultado y vi resultados tan impactantes, ¿vale? A mí, aparte, como os dije, me ha aportado mucha energía y mucha vitalidad. Y, mira, sin más allá, tengo una clienta que es... Es que no me gusta decir clienta, siempre digo... Pero, ¿sabéis por qué me pidió los batidos? Porque me vio que me crecía el pelo. Que tenía un montón de pelo nuevo. Porque yo, a raíz del problema de mi nene, pues por los nervios empecé a perder pelo. Y vio, en poco tiempo, cómo me estaba creciendo un montón de pelo. Y esta chica está embarazada. Y le dije, bueno, tú díselo a tu ginecólogo. Yo estaba muy tranquila porque yo tengo compañeras y amigas que están embarazadas. Y se los están tomando porque es un complemento nutricional. Puro y duro. Son vitaminas, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Bueno, pues esta chica se lo llevó a su ginecólogo. Y le dijo que sí. Que sí, que por supuesto. Es más, le dijo, como te vas a tomar esto, no te tomes el ácido fólico. O sea, perdón, tómate solo el ácido fólico. Y no te doy vitaminas porque este batido lleva todo lo que necesitas. Un ginecólogo, ¿vale? Cuando normalmente sabemos que los médicos son reacios siempre a dar el visto bueno a productos que no sean de farmacéutica. ¿Vale? Pues se le dio el visto bueno. Como la de mi... El pediatra, la pediatra de mi hijo. Que me dio el visto bueno. Entonces siempre voy por la calle a lo mejor. Veo personas, pero ya no solo porque quieran perder peso. Para su salud, para su autoestima, para encontrarse mejor. Sino gente normal que haya decidido que no pueda hacer un ejercicio físico. Incluso de gente mayor. De no poder moverse porque sus músculos no los han alimentado bien. O sea, muchísimos casos. Entonces me encantaría que con este vídeo... Lanzar el mensaje de que sí se puede. De que se puede lograr. Que bueno, sobre todo... Que ahí tenéis la puerta abierta. Que se quede Herbalife. Se han dado muchas... Como todos los sitios. Mucha gente que habla bien y mucha gente que habla mal. ¿Vale? Yo estoy súper tranquila. De dónde estoy. De los productos que doy. Al 100% recomendables. Se hace un seguimiento de la persona. Y bueno, probarlo para comprobarlo. Así que me encantaría que si tú que me estás viendo... Tienes un problema de peso. O mira, sin ir más lejos, una chica contactó conmigo para aumentar de peso. Porque pesaba... Pesa 43 kilos y mide 1,58. Y no puede con su ánima. Como se dice aquí. No puede con su alma. Y lo quiere para aumentar de peso. Todos conocemos casos. Todos. Lo tenemos cercano. ¿Vale? Que tú o gente que veas que lo necesite realmente. Digas que se pongan en contacto conmigo. ¿Vale? Que yo les puedo ayudar. Que yo les voy a llevar un seguimiento. Y que van a conseguir sus metas. Por supuesto, poniendo de su parte. Siempre. O sea, uno tiene que querer para tirar para adelante. Y decir, voy a por ello. Porque si tú le estás diciendo a una persona. Porque mira, si perdieras peso, te encontrarías mucho mejor. Te querrías más. Y esa persona está cerrada mentalmente. Por mucho que tú le digas, le va a dar igual. Pero gente que quiera que sepa que tiene un camino abierto. Que sepa que tiene la posibilidad de cambiar su vida. Que sepa que es proponérselo y conseguirlo. Y de verdad que se logra. Por eso os digo que me sigáis por Pilates Money Herte en Instagram. Porque pongo imágenes de mis compañeras. Porque claro, yo mi cambio sí lo podéis ver. Pero como yo digo, yo no estaba ni gorda ni obesa. Entonces no es tan impresionante. No se ven tan reflejadas en mí las personas obesas o gorditas. Porque yo no lo estoy. Pero amigas mías que sí que lo han estado. Y han pegado ese cambio tan grande. Pues claro, todo el mundo le pregunta. Es normal. ¿Qué estás haciendo? O sea, con esa vitalidad, esa energía. Sobre todo que están bien nutridas. Que es muy importante. También os voy a hacer una otra cosa. Porque también he tenido gente que me ha dicho. Es que después te hace efecto rebote. Vamos a ver, tócate las narices. No con Herbalife. Con todas las dietas. O sea, si tú adelgazas lo que sea, la meta que te propongas. Has adelgazado. Y vuelves a un hábito de nutrición nefasta. ¿Qué esperas? Claro que vas a recuperar eso y más. Eso y más. Luego tienes que tener un conocimiento. Y ya que has adquirido unos buenos hábitos, seguir con ellos. Porque yo creo que cuando se ven bien. De hecho, en los casos que yo tengo que se ven bien. Ya cambian de hábitos. Eso no quiere decir que tú no puedas salir a cenar. Vamos. Las veces que te dé la gana. Y hacer una vida normal. Pero tu hábito cambia. Cambia. Lo ves de otra perspectiva. Porque has logrado tu mejor versión. Y ya no quieres dejarla. Lo normal. Ahora la gente que lo deja. Me hace gracia. Es que hace efecto de rebote. Herbalife. No, perdona. No, Herbalife. Eres tú. Si tú te vuelves a comer panceta y bollería. ¿Qué esperas? ¿Un milagro? No. Ponte tu parte. Sigue con tu vida. Como llevabas nutricionalmente. Mantente ahí. ¿Vale? No te digo que seas... Pero bueno, es que es lo que te voy a decir. Es que es lo que os digo. Es que la gente que ya se ha visto tan bien. Tanta energía. Tanta vitalidad. Ya no quiere dejar ese estilo de vida. Así que de verdad os lo pido. Que a lo mejor conocéis a alguien que pertenece a Herbalife. O sea, pues mandar a esa gente. Si conocéis a alguien que pertenece a Herbalife. Ya no a mí. A muchísimos compañeros que hay por toda España. Porque le haríais un favor físicamente. Psíquicamente. Vamos. Increíble. Increíble. Es que de verdad es increíble. ¿Tú sabes a una persona lo que sube la autoestima? ¿Y cuánta gente joven hay? Que se han dejado por lo que sea. Y están... Claro. La ansiedad es un bucle. Entras en un bucle. Y es muy triste. Yo de verdad que las veo por la calle. Y es que le pararía y diría. Nena, que te puedo ayudar. Pero esto no funciona así. Esto no funciona así porque dirán. Pero esta chica, ¿qué quiere? Y esto no funciona así. Pero sí que de verdad. Y os lo digo. Si conocéis a alguien de Herbalife. Mandadle o vosotros mismos ir a esa persona. Porque os va a ayudar. Todos los que somos y pertenecemos a Herbalife. Estamos dispuestos a ayudar. Porque en su momento fuimos ayudados. Y la gratitud es lo principal. La gratitud para mí vale oro. El ser agradecido. El ser agradecido y devolver lo que a ti te han dado. De corazón. Porque todo se debe hacer de corazón. Entonces, sé que no tengo muchas visualizaciones. Ni soy un gran canal. Ojalá fuera un canal de esos de... Pero lo digo no por mí. Sino porque el mensaje llegará a más gente. Llegar a más gente. Porque mucha gente está desesperada. Ya no encuentra... Ya me dicen. Es que he probado tantas cosas. Es que he probado... Y están cansados. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero es la rabia. La impotencia. Rabia no. Impotencia de decir. Confía en mí. Confía en mí porque te voy a ayudar y lo vamos a conseguir. Siempre que tú lo quieras conseguir. Y sí se puede. Así que... Os pido que... Lancéis este mensaje. Paséis este mensaje a familiares. Amigos. Conocidos. Que el Baray sí que funciona. Que es gente muy buena. Muy profesional. Todos los distribuidores. Y ya no hablamos del equipo científico que tenemos. Y que se puede ayudar a mucha gente. Y si no me quieres mandar a mí un privado. O por Pilates Monigear. Ponerte en contacto conmigo. Y conoces a alguien de Herbalife. Pues ponte en contacto. Porque te va a ayudar. Te lo digo. Te va a ayudar. O mandarle a la persona que tú veas. A lo mejor es tu madre. O tu hermana. O tu prima. O tu amiga. Igual hablo de chico que de chica. Pero te lo digo. Mándale. O sea. Ayúdale. Ayúdale. Porque sabes que. Que cuando haces las cosas de corazón. El universo te lo devuelve. Pero cuando las haces de corazón. Y a mí me lo hicieron de corazón. Y yo. Todo lo que hago. Quiero hacerlo de corazón también. Así que aquí os dejo este mensaje. Y ojalá llegue a muchísima gente. Y mucha gente sepa que puede salir de donde está. Y cambiar completamente su vida. ¿Vale? Que un besito. Que muchas gracias por perder vuestro tiempo en escucharme. Y que nada. A por ello. ¿Vale? Venga. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Vamos! Y ya está.